Porque están cansados de repente y ya no le tienen el respeto a esa persona o ya no lo consideran. ¿Qué piensas, Kiara, de la infidelidad femenina? ¿Por qué crees que una mujer puede ser infiel? Porque está cansada, porque ya... Yo creo que una mujer... Se podría decir que esta es más fácil de ser infiel porque una chica siempre tiene por ahí pretendientes o chicos que las están... Dicen que las mujeres tienen 10 pretendientes mientras que los hombres tienen que conseguir a 5. Eso, eso. Los hombres trabajan duro para que puedan conseguir a alguien. Y en cambio las chicas tienen lista de repuesto. O sea, imagínate. Lista de repuesto. Por ahí que va, por ahí que va, sí. Bueno, yo no puedo decir nada sobre eso. Pero bueno, también puedo decir que sí. Las mujeres mayormente yo creo que lo hacen porque quieren. Sí. Porque quieren hacerlo, porque están cansados de repente y ya no le tienen el respeto a esa persona o ya no lo consideran. Se pueden equivocar tal vez. Yo tengo dos hipótesis. La primera, porque lo he visto en la consulta privada, lo he visto escuchando en estos 25 años a muchas mujeres. Yo tengo dos clases de mujeres que van a la consulta. La que dice, doctor, lo que tengo que decirle me da vergüenza, me siento culpable, pero usted es como un confesor, se lo voy a contar. Yo le saco la vuelta a mi marido ya hace un año, pero yo quiero a mi marido, pero también lo quiero a él. Entonces yo empiezo con la traducción, ¿no? A ver, ¿qué quieres de tu marido y qué quieres de él? De mi marido que es bueno, que es proveedor, que es un buen padre, que nunca me ha abandonado, que siempre ha estado con nosotros, que ha estado en las buenas y en las malas. Y del otro, que es tierno, amoroso, detallista, romántico. Y tú las notas, ¿no? Romántico, me quiere, me sorprende. Y tú las notas así, ¿no? Pareciera que quiere un amor tranquilo del esposo, pero quiere un amor inquieto del otro, ¿no? Entonces algunas incluso... El otro puede ser de repente como del momento, una calentura, algo más, ¿cómo se le puede decir? Algo más sexual, algo más... Lo que se vive siempre es el inicio de una relación. O sea, todo el año creo que es lo más... No andas volando, ¿no? Y luego viene la etapa más difícil, creo, que es donde están con los hijos, o ya pasaron varios años juntos y a veces se pierden los detalles, a veces se pierden los días solos. Y ahí yo tengo dos propuestas, porque la gran ventaja que tengo como terapeuta o que tenemos los terapeutas es que vemos las historias fragmentadas. Es decir, esa pareja que viene o esa mujer que viene me dice, quiero a mi esposo, pero también quiero a mi amante. Yo ya vi cuando terminó con el amante en otra pareja. Ya lo vi. Viene y me dice, ¿se acuerda que le conté que hace un año estuve con mi amante? Bueno, terminé. ¿Por qué? Porque la verdad es que me di cuenta que todo era intensidad y no profundidad. Que todo era algo muy ligero, pasajero. Y además lo descubrí que también enamoraba a otras.